y como esta pareja se acaba de unir en santo matrimonio como esta linda pareja muy pareja por cierto mejor lo mismo va a ver y entonces y el pueblo dice más cara más cara más cara más cara más cara más cara es el amor de moradita y el rojo de moradita a la camisa y el pueblo dice más cara más cara corina calmada y acalmada tranquila corina y usted no aprendió todo eso hija la consideramos así bien bien que la más calladita que ha dicho a ella que ha dicho ella que ella no se anda dando colores muy diferente a que no sepa no lo haya hecho exacto en cambio y que no puede ahorita como estamos hablando de chile en lo que acaba de haber ella dice la deis y su mente sí es que yo lo dejo propone si se lo propone y usted es celoso porque cree que está aquí proponiendo le casi matrimonio había que si decía que la vista estaba soltera hace ratito ahora que usted ya se declaró con la corina y estaban todos estos hombres como chuga el julito el músculo el diablo armando y todos estos hombres que le andaban cayendo la corina que le puede decir a todos estos bichos que andaban encima de la corina que puede decir a todos estos bichos que le andaban tirando la corina más que ni pasa el chele aquí como no se puede cierto a la deis y a la a la fátima y a todas las mujeres de afuera que andan queriendo con chile que le puede decir vaya ya de hecho le aprenda la respuesta eso es tener confianza en usted chile pero es que eso está diciendo aquí ya en lo privado es otra cosa porque yo he escuchado que la corina con una miradita pone quietecito al chele dicen quien quiera duro le voy a enseñar algo al chele le voy a enseñar algo al chele que tiene que tener más cuidado con este bicho con chile con chile con chile con chile miren con chile miren miren te quedo con la jedi te voy a quitar mua i se la puedo llamar jajaja y lo más bonito que le saca una sonrisa cuando le pillan chile quiere ver quiere ver quince una mujer y le sacaba una sonrisa o no hay papalante o sea que los payasos y los bufones tienen chance con todas las mujeres Preguntale algo y de repente me voltea a ver. ¡Ay! Y se enroja, mire. Y se enroja solo cuando echele. Ah, bueno. Y si se ríe y le dice chugar. Y si no le gustó, regrese. Y no se nos queda corina, mira. Ajá. No se ríe, a soja. No, me llamo Corina. Me llamo. Ahí se habla fejo, dice. Que esa vieja está en paso de muerte. Pues llega a cuentas de guerra. No, ahorita lo bueno es que nos es aquí. No, ahorita lo bueno puedo. Ya le voy a llamar, ahorita va a descansar. Es lo bueno que descanse la vieja. Una de las dos es el. Vaya. Entonces. Chele. Un beso, pero ella en el suelo. ¿Está seguro usted de lo que está haciendo, Chele? Claro. Corina. ¿Está seguro de usted de lo que se acaba de meter? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con gran miedo le dicen. Aquí va a dar el Chelito todos los días. Ahí le presta un cuarto de arriba para que duerme. Usted va a quedar conmigo, Chele. No, yo no. Chele le levantó la trama. Está muy bien lo que tengo. ¿Cuánto tiene usted, Corina? ¿Cuánto tiene usted, Corina? 23. 23. Yo no tenía 15. Yo no tenía 15. Yo no tenía 12, Corina. ¿Cuánto tiene usted, Corina? ¿Cuánto tiene usted, Chele? ¿Cuánto tiene usted, Chele? ¿Cuánto tiene usted, Chele? Ah, no manches, güey. Está bien, está bien, está bien. Mi papá se llevó por 21, 22 años para ya salir. ¿Está bien le he clavado un par de hijos a la Corina? Sí. ¿Cuánto tiene usted? ¿3? ¿7, fíjese? ¿30 años. ¿4 se muere rápido o le he quedado? ¡Díjale! Dígale que todo pasa su nombre ligero. Por 8 años. ¿Hace de cuenta que Chele tiene 5 años ahorita? Sí, yo todavía puede tener hijos. ¿19? Hay que darle al seleccionar por el muchacho. Le he quedado conmigo. Le he quedado conmigo. No, pero sí. Tiene de la conmigo, pero todavía. Es que ya no me acuerdo cuántos años tiene. voy a quitarle 8 es que no está contando hl por eso está contando con uno que lo vieron allá en la barra bailando eso que está contando ella abuelito abuelito suyo le dice que dice que le dice abuelito pero cuando van a la calle con él y que le dice salud a tu abuelito ¿cuánto me llevo el mío? ¿por qué me llevo el mío? como por 90 mi mío por 10 por 10 por 10 ¿o sea que tiene un novio? no, cama o sea que tiene por razón te lastimó lo que te decía ella viejito también 48 60 cuando tiene el tuyo que no sabe que tal es 20 o 30 miren ahorita que no está la mese cortado a quien le gustan a ella si a quien le gustan chelitos y barbudo viejón 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 y viejo con viejo barbudo si no ve si se parece el nombre pero no ¿cómo le va a mentir a ella? si ¿cómo te va a mentir a ella? gorda gorda ¿cómo te va a mentir vos? ¿qué hizo la cuenta la deysi? por 68 años ¿por qué le lleva como por 8 o 9 años? no no americana americana te dice por 8 o 9 años americana te dice americana te dice americana te dice americana americana pero no a mí solo por 4 años nada más por 4 por 4 nada más por 4 nada más nada va a creer que empezó empezó con los dedos de la mano de los pies y todavía vino aquí en los pies de la Johanna porque no le alcanzaban ¡ay bueno!